Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Cristal Ciomara y estas aquí en los momentos con Cristal Esta vez te traigo un tutorial, o más bien no tutorial, una muestra de mis prensatelas porque por ahí alguien me pidió que los enseñe con los que yo bordo y aprovechando de paso te enseño el vestido que había dicho que me había hecho y que le faltaban los bordes del guipio negro bueno pues aquí está, emelo aquí, me lo hice, ya por fin me lo pude poner no lo había yo terminado, no había tenido tiempo de terminarlo pero ya le puse sus botones, es cuellito mau y aquí es cuadradito y la parte del guipio es muy bonita con el cinto y obviamente acá en la parte de abajo también tiene pues entonces vamos a comenzar, les voy a explicar más o menos qué es qué prensatelas ocupa, para qué sirven, cómo son y ahorita a ver si hago unas muestras bueno pues, síganme bueno, vamos a empezar, les voy a explicar esta es la máquina negrita básica normal y tiene su prensatela normal con los pedales uno le sube, ahorita les muestro los pedales uno le mueve y ella sube y baja y lo que vamos a hacer para poder bordar en ella es cargar obviamente nuestro carrete aquí está nuestra bobina la vamos a cargar la vamos a colocar y vamos a cargar y vamos a cargar hilo, tengo este verde entonces voy a ponerle el hilo verde este suelo ponerlo abajo como es grande para que tenga peso y lo suelo poner adentro de un vaso y no me perjudique o más bien lo jale bien porque obviamente aquí en donde debería de ir no cabría entonces, ahorita vamos a proceder a enhebrar se enhebra normal como una máquina negrita normal aquí está tengo la aguja proceder a cortar la puntita y la voy a ensartar cosa que me cuesta porque saben que estoy media media cheje el eje ay como me cuesta, me cuesta y por ahí tengo mis ensartadores pero también me cuesta meterlos o sea que están con lo mismo me demoro ya la ensarté ahora jalo el hilo hacia arriba el de abajo y ya tengo cargada mi máquina ya está entonces lo que vamos a hacer es quitarle el pie prensatela normal procedo de aquí ya cayó y le quito también el tornillo que lo detiene todo se los quito aquí está el tornillo y el prensatela entonces me queda así sin nada la pura aguja sola como pueden ver bueno estos son los prensatela estos son los prensatela para bordado para bordar y acolchado libre con esto puede uno hacer patchwork miren y con esto puede uno bordar o simplemente puede uno bordar así pero si tiene uno que ponerle una tapita como esta que les voy a mostrar esa iría aquí así para tapar los dientes y podamos mover nuestro bastidor pero como yo ocupo esto prensatelas pues ya no ocupo el cubredientes entonces que hago con el con el que le acabo de quitar el tornillo voy a proceder a ponerle este prensatela aquí aquí que le acabo de quitar del otro le pongo este prensatela aquí lo voy a empezar para atornillar bien bien atornilladito y ya va a quedar puesto cierro mi tapita lo que hace aquí si yo le bajo atrás pero si yo cozo el prensatela sube y baja entonces eso hace que uno pueda bordar en ella bueno es y ve y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.